Bienvenidos a los resultados de Superastro, lunes 29 de mayo del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 6 4 0 6 Signo Libra ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.